Buenas tardes, bienvenidos a la última pieza del mes del curso, porque ya de por sí hace hoy muchísimo calor, ya en julio y en agosto como saben no tenemos esta actividad. Agradeciéndole muchísimo que estén hoy aquí porque de verdad el día no nos acompaña con el calor que hace, así que se lo agradezco muchísimo. También le agradezco al ponente que hoy nos acompaña, porque este final de mes de junio, con toda su labor y toda la investigación que tiene hoy aquí el doctor Rafael Blanco para hablarnos de un tema que a lo mejor nos refresca un poco, porque es de surtidores, fuentes y jardines, con lo cual a lo mejor hasta nos refresca un poco. Como siempre también agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba, que siempre está aquí pendiente y apoyando todas nuestras actividades. Y bueno, pues les voy a leer el currículum muy resumido, porque a ustedes les interesará más escuchar la de Rafael Blanco Guzmán, que es licenciado en Historia del Arte y doctor en Arqueología y Patrimonio por la Universidad de Córdoba. Desde 2017 es profesor en el área de Historia del Arte en esta universidad. Bueno, el área es del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, se llama en la Universidad de Córdoba. Y es miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales, Proyección Social y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras, y también coordinador del Grado de Historia del Arte. Como ven, muchas veces cuando me han presentado compañeros que trabajan, bueno, que son investigadores, pero trabajan también en la universidad, en la facultad, no solamente tienen docencia e investigación, sino también suelen tener otras ocupaciones que tienen que ver con la organización de la propia universidad, como en este caso. Bueno, pues Rafael Blanco, a lo largo de las últimas dos décadas, ha gastado numerosísimo trabajo científico y ha presentado multitud de conferencias en foros muy, muy diversos. Y ha sido también ponente invitado en centros nacionales e internacionales. Por ejemplo, podemos citar a Rabat en Marruecos, en Mauritania, en Reino Unido o en Hamburgo, Alemania. Y ha participado y dirigido también en numerosas intervenciones arqueológicas y proyectos de investigación. Todos ellos centrados en Córdoba y estudiando especialmente el periodo islámico, que es del que hoy no va a hablar. Ha dirigido, asimismo, numerosos congresos científicos, de ámbito también nacional e internacional, como las grandes capitales del mundo medieval, pasado y presente, con la Fundación Transcultura y con Casa Árabe, o Paisajes del Poder, Córdoba y la Finca Omeya, siglo VIII al XI, junto con Julio Navarro, investigador del CSIC. Y bueno, además de numerosas publicaciones, que ha dado lugar toda su investigación, también ha tenido estancia de investigación en reconocidas instituciones académicas a nivel internacional. En la Escuela de Estudios Árabes de Granada, en la Universidad de París, en la Sorbona, en Newcastle o en la Universidad de Edimburgo, entre otras. Ha coordinado y dirigido proyecto de divulgación científica también sobre la Córdoba Antigua y Medieval, financiado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o la CAISA también. Y destacamos recientemente el estudio arqueológico y el proyecto de difusión de la Torre Almina de San Juan de los Caballeros, que bueno, ha tenido una reciente restauración y él se ha encargado de todo este proyecto de difusión. Son unas breves notas para que ustedes vean, bueno, conozcan el currículum bastante amplio. Sí, muy amplio. Y bueno, pues nos hablo hoy de los jardines y de las fuentes a través de esta pieza que está aquí en el museo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ola. Muchas gracias a la directora por la invitación a la institución, al Museo Arqueológico de Córdoba, y creo que cada vez más una referencia, siempre lo ha sido, pero cada vez más una referencia en la arqueología, en la historia de esta ciudad. Y muchas gracias también a ustedes por venir, que tienen mérito hoy, especialmente. Empezamos con la ola de calor y, como bien decía en la presentación, esto espero que les refresque un poco, ¿no? Y desde luego viene bien con el clima de hoy, porque tiene mucho que ver. Básicamente, haré mi exposición con tres partes. Una primera, hablaré sobre esa pieza y sobre esas conexiones que pueda tener con otras esculturas similares. Es, como digo en el título, un surtidor, una boca de fuente, ¿no? Es donde salía el agua para una pequeña fuente y de ahí se nutría. Después lo conectaré con el contexto espacial donde estaban estas piezas. Estas piezas estaban dentro de un espacio muy concreto, que eran unos jardines, unos espacios jardinados, pero además muy específicos y muy característicos del siglo X y sobre todo del XI y especialmente del XII. Y después hablaré del cambio climático. Por lo que les digo que esto tiene mucho que ver con esto también. Porque el cambio climático ha habido, ahora podemos hablar de muchas cuestiones, pero a lo largo de la historia ha habido cambios climáticos muy potentes, muy fuertes. Y hubo uno especialmente que empezó a iniciarse sobre todo en el siglo X y que tuvo su momento más fuerte y más potente en el siglo XII. A partir del XIII empieza lo que después hablaremos es lo que se ha denominado como la pequeña edad de hielo, prácticamente hasta el siglo XIX. Y eso afecta mucho a todas estas condiciones, ¿no? Y las piececitas que tenemos aquí, que es pequeñita, que las tienen ustedes aquí abajo en la segunda planta. A mí siempre me ha enamorado, me ha gustado muchísimo. El primer contacto que tuve con ellos fue incluso, creo que cuando empecé con la tesina, con el profesor Ángel Ventura, que fue el que la descubrió. Realmente unas excavaciones que hubo en la Diputación de Córdoba y salió esta pieza. Y cuando la vi en su excavación, que él tenía, pues, excavación del año 90, del año 98, cuando aparece la fotografía, la vi y digo, bueno, esto es una maravilla. Esto no esperaba algo como este tipo de elementos y, desde luego, su contextualización es muy importante también y es muy necesario. Aquí están las piezas. Esta foto es la foto de profesor Ventura, de cuando se descubrió que está, como ven, un poco, no se había limpiado todavía. La que tiene aquí, ya la vean, es mucho más limpia. Y esta pieza apareció dentro de un pozo negro. Eso, por un lado, lo descontextualiza, pero por otro lado, también le da un cierto contexto, sobre todo en la época. Y parece, por todos los materiales que aparecieron en ese pozo negro, sobre todo algunos muy claros, como un brasero de costillas, perdón, y algunos otros materiales estampillados, lo marcaban y lo relacionaban mucho en el siglo XII, en el último tercio del siglo XII, de una forma muy clara. Y esto es muy importante, porque estas piezas escultóricas, y ahora veremos otras que se parecen, pero que están hechas en bronce, tienen, normalmente, un problema de contextualización. No se sabe dónde aparecieron, no se sabe la fecha, no se sabe... Son piezas que han ido por su valor estético, han ido dando vueltas por el mundo, y al final muchas de ellas están en Italia, o están en Qatar. Al fin, ya veremos alguno de esos casos. Entonces, muchas veces es difícil. Pero esta, que tiene un rasgo muy curioso, que lo comparte con la cultura islámica, que suele ser, en época omeya, en época islámica, aquí en Al-Ándalus, muy esquemática, muy poco naturalista, con unas formas un poco, ya vemos, curiosas, nos permite, incluso, relacionar algunas piezas que están más allá de... Aquí tienen esta pieza, que ha sido estudiada, sobre todo, también está en un trabajo de camino fuerte, sobre el que se trata de las piezas, de la figura del león, en piezas cerámicas muy interesantes. Y aquí tiene esa definición, una pieza hecha en cerámica, vidriada en verde, con formas muy esquemáticas, como pueden ver ahí, muy pequeñitas. Hueca al interior, tiene un hueco, un orificio en el vientre para la entrada del agua, y después dos huecos, como pueden ver aquí en la parte frontal, en la boca, y esta piecita que parece ser como otra cabeza de otro animal, que estuviera ahí en ese punto. No sé si una cría, o más bien una presa, porque este es un león macho, además, en este caso. Y, como ven, tiene los circulitos que crean aquí, de forma esquemática, crean la melena de ese león. Con ojos almendrados, que se resaltan, con esta especie de Y, muy característica en esta época, que marca el rostro. Y, digamos, con una forma que, además, podemos contextualizar, como ya he dicho antes, en el siglo XII. Porque aparece dentro de un entorno, de un pozo negro lleno de materiales de esa época. Esta pieza la vamos a contextualizar dentro de un concepto general, son bocas de fuente. Porque hay algunas dudas, hay algunos trabajos que están poniendo en duda algunos de estos materiales. Sobre todo los de bronce y su posible funcionalidad. Pero creo que la investigación, de forma general, lo asocia de forma muy clara a ese sitio. No es el agua, esa no es la importancia del agua en el Andalus, en el mundo islámico en general. Pero aquí esas fuentes, esos recorridos acuáticos, siempre tenían esas figuritas por las que vertían el agua. No vertían el agua de cualquier manera, sino que le daban un valor estético a todo ese sistema. Y hay muchas formas y hay muchos tipos de materiales. Este estudio, bueno, conocen ustedes una muy clara, ¿no? Que es el famoso Cierro de Meinazada, del Museo Arqueológico de Córdoba, aunque esté ahora mismo en el museo. No, no está aquí. Ah, ya la habéis traído aquí, ¿verdad? Sí. Y estuvo allí durante un tiempo y ahora volvió. Pristo. Fue buen estado. Y fue uno de los que aparecieron allí junto con otra cierva que está en Catar también, ¿no? Y esas son de bronce, son materiales mucho mayores que nuestros, están en otro contexto, están en un contexto de élite, pero sí que aparecen otros más pequeñitos de cerámica, como este de Sevilla, que apareció en la calle Sierpe. Estos otros que son figuras, dicen siempre leones, aunque yo tengo cierta duda si son siempre leones, pero son animales, ¿no?, cuadrúpedos, cuadrúpedos que ya estudió en su momento Camino Fuerte en un artículo de Rómula del año 2002, ¿no? Este me parece muy interesante porque se parece bastante al nuestro, esta aparición Sevilla en la calle Sierpe. Tiene bastantes similitudes, como pueden ver aquí, pero sí que tiene algunas diferencias que llaman la atención. Sobre todo, la línea de la boca, lo que la marcan aquí, el lomo, que aunque el nuestro tiene también alguna línea, pero aquí tiene una especie de ondulación, ¿no?, con una especie de rizos que lo marcan en el lomo. Y después tienen los círculos que en nuestro caso lo veíamos limitado al cuello, aquí se extienden a todo el cuerpo. Y son más pequeñitos, con un punto en el centro, ¿no? Eso hace un poco llamar la atención de si esto es un león, porque se dice leona a veces, pero realmente ni los leones ni las leonas tendrían melenas hasta el final, ¿no? Y no sabemos si esto es melena porque tiene otro tipo de esquemático, ¿no? De hecho, en nuestro caso, no sé si lo pueden ver. En nuestro caso, ya digo, la asociación con el león está clara, ¿no? Tiene su melena, en este punto, marcada por esos circulitos, el resto liso con la musculatura fuerte del león bien visible, ¿no? Eso está claramente definido. Sin embargo, este no se asocia a ese león. ¿Qué animal puede ser? No sé, tendríamos que verlo. Porque esta esquematización, idealización, hay que verlo. Pero luego son muchos puntitos, más pequeñitos, extendidos por todo el cuerpo. Y este elemento más erizado, no más erizado, que es adversario. Quizás la hiena, no lo sé. Podríamos ver y podríamos indagar en estos temas, pero de luego yo creo que este animal no es león. Podemos ya poner propuestas al respecto. Bien, en todo caso, todas estas figuras están relacionadas como sustitores de agua, ¿no? Como bocas de fuente. Y aquí tenemos las más conocidas, a lo mejor, ¿no? Por los cervatillos que hemos hablado. Algunos no tan conocidos, que están más pequeñitos, que están en el Museo Nacional Burguelo, en Florencia. Pero dicen cuatro, pero no se atreven a decir que es cierro. Como pueden ver, la fisionomía es muy parecida al resto, ¿no? O este otro, que tampoco es tan conocido como lo de Millena Zara, pero que apareció en la Puerta de Almodóvar, en una excavación de los años 40, a unos dos metros del nivel del suelo, y que está en el Museo Arteológico Nacional. Esta pieza, además, conserva lo que realmente sabemos con las fuentes que tenían estas piezas. No solamente eran de bronce, sino que después llevaban un dorado por fuera, ¿no? Y ese dorado lo hacía brillar, resaltar todavía con más importancia y brillar. Y aquí les traigo uno que especialmente les interesa. No es muy conocido, o no tanto como los otros, pero en el Louvre lo valoran bastante. El Louvre es una joya de la corona esta que se cita. Y es un león que ha dado un poco de vuelta, porque apareció en el Castillo del Monzón, y un poco descontextualizado también. Pero siempre se ha dicho, o se ha relacionado con Córdoba, con esas funciones. Como ven aquí, tienen el orificio siempre en el vientre, entre las patas. En el caso de Mirina Zara no, porque son más grandes y tienen pedestal, y el agua entraba por el pedestal y las patas. En este caso no, entraban por el vientre y salían por la boca. O sea, es un formato que es nuestra pieza, ¿no? Y además es una pieza, ya digo, que normalmente se ha puesto en época almohada, del siglo XII, más aproximadamente. Pero algunos restauradores conservadores de allí que han estudiado han ido retrasando incluso al siglo X. Es una cosa bastante curiosa. Lo que sí sé es que este animal tiene mucha paralelismo con el nuestro. en la forma. Pese a que el formato cambia, y eso es importante, no tenemos cerámica y no tenemos ese tamaño tan pequeño, sino que es mayor. Sí que tenemos una morfología, sobre todo esta especie de Y doblada que tienen aquí en el rostro. La comparte con nuestro animal, con el besedillo también en la calle Sierpe. Aquí sí que le trazan la melena, aunque aquí la melena está esquematizada en circulitos. Y las orejas redondeadas, más o menos todo el sistema está muy parecido. Y además aquí, eso no lo llevan las cerámicas porque van mucho más idealizadas, mucho más esquematizadas. Las piezas en broce normalmente tienen como si fuera un tejido por encima que lo cubre, con roleos, con mitigrafía, etc. Normalmente, en este caso además tiene epigrafía que suele ser la habitual. En un lado, no sé si lo pueden ver aquí, y en el otro costado también. Que es la barraca Camila y mi mar Shamila, que es la bendición perfecta y la felicidad completa. Siempre son elementos relacionados especialmente con la felicidad de los propietarios. Pero sobre todo, llamo la atención que me parece una conexión interesante de las dos piezas, de los Louvre y la que tenemos aquí, que son estos pliegues que aparecen en el cuello, ¿no? Y que se asocia también con estos pliegues que tienen aquí, estas figuritas que tenemos aquí. Muy característico de ese fin de la figura. Más adelante han salido algunas figuras. Esta apareció en una casa de subasta. Creo por 140.000 euros aproximadamente, después bajó. Y es una figurita también muy pequeñita, de bronce, que se asoció. En la casa de subasta lo colocaron en el siglo X, Córdoba, siglo X. Eso es casi algo reiterativo. Pero desde luego tiene un elemento que sí que es esta boca tan abierta, que es más antiguo, pero desde luego esta especie de arrugas que se crean en la boca no aparecen en las piezas más antiguas y sí en las más nuevas. Como por ejemplo estas, que son muy conocidas estas leones, ¿no? De la Alhambra, del Patio de los Leones. Esto ya es siglo XIV. Entonces puede que estemos en un entorno intermedio entre ellos. También tiene orificios aquí abajo. A veces se habla que son aquamaniles y demás. Si tiene este orificio, de hecho, si veo ustedes esta rotura, este es el orificio original y esto es una rotura de haberlo sacado, roto, tirado del punto donde estuviera clavado, ¿no? En este caso, además, tiene curiosamente la mención de Alhambra, que no es frecuente en estas piezas. Suelen hablar de la bendición, de la felicidad, de tal, pero no alusiones directas al Alhambra aquí en el pecho si lo tienen. Estas piezas un poco extrañas en muchos aspectos, ¿no? Bien, como digo, hay otros leones, como el de Marichard en el Louvre de Abu Dhabi. Esta pieza de una colección particular, de esta que no sabemos muy bien, se ubica entre el sur de Italia y el Andalus, ¿no? Esas características más avanzadas, de otra forma, ¿no? Con esta boca más cerrada, la nariz bien definida, ya otros elementos que sí que vemos en el caso de los patios de los leones. Sobre todo esta nariz bien definida, muy característica ya desde épocas posteriores. Bien, más allá de eso, que todavía esto sería lo que siempre queda bien, un work in progress, ¿no? Esto es algo que estamos todavía en ello y habría que profundizar mucho, ver los materiales de forma directa, analizarlos. Hay estudios ahora que permiten, a través del metal, incluso buscar energía, que son interesantes. Ahora mismo vemos que hay ciertas características, pero desde luego, este león, yo creo que de todo lo que tenemos y de todas las figuras de leones que hay, es la que tenemos más seguro que podemos asociar a una época concreta y un siglo concreto. Es el siglo XII e incluso, de forma más definida, finales del siglo XII, época almohada. Esto es algo, ¿no? Tener una cronología para una de estas piezas es algo porque, como hemos visto, incluso podemos jugar para dar cronología a otras figuras, como la que está en el dupe, que están bailando entre el siglo XI, XI y XII, pues llevan varios años con esto, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una pieza, este museo tiene una pieza, que es una maravilla y que puede ser referente para buscar incluso dataciones desde un punto de vista estilístico. Bien, importante, ¿dónde estaba esta pieza? ¿Para qué servió? ¿Qué hacía esta pieza? Más allá de esos elementos que hemos hablado. Obviamente, su función estaba dentro de un jardín, y de un jardín domestico. No siempre hubo jardines, y no siempre estaba, ya veremos el caso del patio de la Laguna, asociado a jardines. Pero en este caso sí, sobre todo porque el siglo XII es el boom de los jardines en esta ciudad y en el ándaro, en general. Es el punto grave de ese siglo. Tenemos que hablar de los jardines distintos a estos, ¿no? En Medina Zara son las grandes armunias, no son los grandes palacios, donde sí que están estas figuras mayores de bronce, que se lo podían costear, pues como ustedes comprenderán, los que podían costear, no todo el mundo podía tener una figura de bronce de este tamaño, ¿no? En Medina Zara sabíamos incluso por las fuentes que hay, y hay muchas, hay muchísimas. Esto estaría más en otros entornos más limitados, más humildes, aunque también importantes, que son los que llenaban la mayoría de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de la Córdoba islámica, muchas veces nos limitamos a Medina Zara, a Alcázar, a Mezquita y poco más, pero la gran parte, la gran masa de la ciudad estaba llena de casas, de viviendas, de mucho tipo, no todas eran iguales, igual que todo el mundo, no era, no tenía el mismo estatus, estatus social y económico, ¿no? Había una gradación importante, y los que dentro de esa gran masa de población podían o tenían una vida más o menos desahogada, a cierto nivel económico, podían permitirse casas, más o menos importantes, no eran palacios, pero con cierta decoración, y con esos juegos acuáticos también. Esa casa patio, siempre se establece, cuando menos en el ángulo, a partir del siglo X, tiene siempre un gran patio central, y después el salón, y el zaguán, las letrinas, otras habitaciones cerradas, estaban siempre en torno a ese gran patio, ¿no? Se iluminaban, se ventilaban, se transitaba a través del patio, el patio era el corazón de la vivienda, ¿no? Y eso permitía también que la vivienda fuera muy hermética, muy cerrada al exterior, que también era algo que buscaban los musulmanes, incluso los cristianos ya que estaban islamizados culturalmente en muchos aspectos, también buscaban ese tipo de vivienda, ¿no? Bien, pues en este tipo de entorno es donde estaría nuestra pieza, no en los jardines de Medina Zara, ni mucho menos, pero sí en otras viviendas importantes, pero que también tenían patios centrales y que en determinadas épocas los enriquecían, con muchas, con decoraciones pictóricas, escultóricas, con altauriques, etc. Ya en el siglo X, en Medina Zara, podemos ver cómo van entrando, la mayoría de los patios están ensorados, tienen sus suelos de mármol, de piedra, como ven en la Casa de Cefalo, en otros puntos de la ciudad, pero ya hay algunos puntos donde se empiezan a utilizar jardines, como la Casa de la Alberca. Hasta la fecha posiblemente sea la primera que tenemos constancia de jardines rehundidos, que esto es también importante. El jardín está abajo, no está a nivel, sino siempre que está a varios centímetros o incluso metros por debajo del nivel habitual, ¿no? Y eso lo vemos ya en Medina Zara, incluso en los arrabales del siglo X, no solo. Hay algunas zonas, como esta zona que acabó Camino Fuerte en el entorno de Cercadilla, donde todo el patio está ensolado, pero también hay zonas como esta reconstrucción de Feliz Arno, en la zona del Vía del Norte, donde aparecieron ya espacios jardinados reunidos, ya empiezan a aparecer en el siglo X. Y en el siglo XII es el boom. Prácticamente todas las viviendas tenían sus patios y eran jardines, salvo lo que ya definimos en su momento en la tesis, la casa-taller. Es decir, son casas muy, muy, muy pobres en cuanto a materiales, en cuanto a decoración, etc. Y esas casas son las que están introducidas dentro de espacios productivos, de industrias, de zonas personales, de zonas de producción agrícola, etc. Son muy pocas las que tienen estas características. Hay en estas casas que el patio es un elemento para trabajar. Lo utilizan la casa como lugar de trabajo también. El resto, según más importante sea la vivienda, más importante es el jardín y más hondo es también. Más decorado está, como estas casas de Oribe. Está apareciendo en el parque de Oribe, con sus piletas, sus pozos, brocares, como otro brocal que también está por aquí, muy intensamente decorado. Las paredes con las pinturas que ven ustedes a fresco, con zonas ya de... En esta época, en época califal existían, pero en el siglo XII la exuberancia es tremenda. Es una enlacería verdaderamente compleja y muy, muy enravesada, que prácticamente llenan toda la vivienda al interior. Y estas figuritas debieron estar dentro de estos entornos. No eran entornos aristocráticos como tales, pero sí eran sitios muy importantes y casas muy importantes y muy bien trabajadas. Nuestra pieza sale en esta zona de la ciudad, que ya sabemos para épocas mohades que no se limitaba a la ciudad mohada, sino que iba más allá y que había rávales fuera y que crecen sobre todo a partir del año 1162, cuando Córdoba, virtualmente, durante seis o ocho meses, es elegida como capital de Alhándalo de nuevo por la almohada. Me ocurre que dura poco, pero en ese momento la ciudad se revitaliza y crece fuera de las murallas. Y esta zona, que estaría entre la Avenida Cervantes, Avenida América, Colón, Ronda los Tejares, era una zona especialmente de lujo en la ciudad. Esa zona, todas las casas que hemos encontrado ahí, están muy, muy decoradas, son casas muy importantes, giran en torno a varios patios, como esta que tienen ustedes aquí. El primer patio es un patio totalmente enlosado, pero es una especie de vestíbulo, y ya después da un acceso, a través de un pasillo, al espacio al jardinado, con andenes laterales. Pues en este entorno es donde aparece esta figurita. Un entorno que sabemos por la fuente, que estaba lleno de ulemas, que eran los grandes sabios que interpretaban el Corán y que tenían un estatus muy elevado dentro de la sociedad. La fuente, el único espacio extramuros que menciona es este, justo al norte de la Medina, justo al norte de la ciudad. Y sabemos que era una zona acomodada. No hemos encontrado industrias, no hemos encontrado nada más que viviendas, y viviendas de muy buena calidad en esta zona. Bien, pues, estas casas, estos jardines rehundidos, que conformaban los patios de estas viviendas, siempre tenían un binomio alberca-pozo. Siempre aparecen el pozo y una alberca, una pequeña piletita, como ven ustedes ahí, no son las albercas, las pequeñas zaras, pero esas pequeñas piletitas aparecen siempre. Y esas piletitas son las que albercarían nuestra figurita. Ahí es donde estaría conectada. Los pozos, como ven, pues tienen, normalmente en 7 ó 8 metros, llegan a nivel freático habitualmente, suelen tener un rebozadero, y después, en este encañado, pues se incluye el blocal de pozo, normalmente de cerámica, ¿no? Como pueden ver ahí, donde se sacaría el agua. Córdoba tiene suerte para eso, porque el agua está relativamente cerca, entonces se pueden nutrir bien de este tipo de agua subterránea. Las albercas, ya digo, son normalmente pequeñas, pueden tener un metro de anchura, de margen, no son muy grandes, pero en algunas de ellas tienen juegos hidráulicos bastante interesantes, como pueden ver aquí. En algunas, como esta califal, que se encontró en los arrabales del Poniente, tienen algún tamaño más parecido ya a los palacios, ¿no? Pero lo normal es que sean tan pequeñitas. Y en algunos casos hemos podido detectar cómo hay juegos hidráulicos complejos. En esta casa que excavó Frank Peña en Tejón y Marín, aparece María Reforma, pero podemos ver incluso cómo había un circuito hidráulico desde el pozo conectado con la pileta y con la pileta a una especie de canal central por el que se dirigía el agua para el jardín. A ver, no sé si pueden verlo desde ahí. A ver si se ve bien. Aquí hay una tubería de cerámica que lleva el agua hacia la pileta y que sube en este punto, ¿no? Esos codos de cerámica que se hacen para que el agua, por presión, suba hacia la pileta y vierta sobre ella, ¿no? Aquí tienen algunas piezas que se han encontrado. Y el verter de esa final hacia la pileta, que normalmente no se preserva, tendría este tipo de figuritas. Estas serían las que verterían el agua sobre la pileta y después, desde esa pileta que hay un arco de herradura, aunque no se ve muy bien, se vertería sobre el canal central y desde ahí el agua se iría distribuyendo progresivamente por el jardín. Además, ellos tenían técnicas, sabían muy bien, con plomadas y demás, cómo ir nivelando el terreno para que el agua se fuera repartiendo de forma equitativa por todos los sitios. Trabajaba incluso con madera de nirto para que hacer canales y se distribuyeran todos los puntos concretos, ¿no? Esta es la zona de ese, lo que queda de ese canal central, por donde se vertería el agua de la pileta. Realmente, de hecho, estos jardines eran tan importantes que la hipótesis que ya argumenté en su momento, aquí tienen, este es un andén perimetral, este sería el jardín, la pileta que se conserva en Oribe también y esta es el pozo, ¿no? Normalmente, si este es el terreno, lo pueden tener ustedes aquí, les voy a hacer una figuración de cómo se harían las viviendas. Lo primero que hacen realmente es excavar el jardín rehundido, eso es lo que marca la vivienda del jardín. Entonces, profundizarían eso. Con todo lo que sacan de esa tierra, incluso tienen material para hacer los muros que son de tapiar, tapiar de tierra, ¿no? Y, obviamente, estos perfiles que ven ustedes aquí, para que no se caigan, excavado en la tierra, que pueden alcanzar a veces dos metros, se refortalecían con manpuestos, con sillas, como pueden ver ustedes aquí. Fortalecían todo esto, le daban una especie de rodondeaban la última para que tuvieran una estética más acorde y, después, con esa tierra que habían hecho, creaban las crujías en las distintas habitaciones, normalmente con tejados vertientes hacia el propio patio, porque la legislación islámica prohibía que aceptaras a otros vecinos, salvo que estuvieras en la calle, entonces sí podías verte hacia ellas, lo normal es que fueras hacia tu propio patio, ¿no? Y, en esta situación, después lo remataban, no sé si lo pueden ver ahí, con el mortero de cal pintado en la armada rojo, ¿no? Que protegía todo ese espacio, como pueden ver aquí en la casa de Oire. Ese es el mortero de cal que reviste el andén y que incluso se prolonga por los zócalos. En los zócalos, además, con decoración geométrica muy, muy estética. Además, como estaban hondos, como estaban rehundidos, necesitaban también una especie de andén transversal para cruzar el espacio, porque todo esto era tierra cultivada con distintos elementos, ¿no? Entonces, aparte de su pozo, en este caso tenemos también una pileta y una especie de alcorque para un árbol, posiblemente. Tenemos un andén que, desde los andenes laterales, cruzaba hasta la otra crujía que había enfrente, la otra habitación. Con 25, el ancho era, curiosamente, lo que tiene un silla, 25 o 30 centímetros. No eran muy anchos, pero eran suficientes para ellos, ¿no? Y, normalmente, como ven aquí, con escaloncitos para poder ir accediendo al desnivel que tuviera el jardín de rehundido. Esta es una reconstrucción que hicimos con José María Tamajo en su momento de una de estas casas de Oribe que han visto ustedes antes y cómo estarían reconstruidos y cómo formarían esos patios, sin los elementos propiamente vegetales. Hemos puesto ahí un jardincito, pero tendrían muchos elementos muy variados. Sabemos, por la fuente y por los tratados de Geopono andalusíes, que, normalmente, los que tienen ahí eran algunos de los más habituales, ¿no? Muchos de esos elementos estaban utilizados, eran prácticos, porque los utilizaban en el día a día, ¿no? Por ejemplo, para el sazonamiento, ¿no? El azafrán, el cilantro, el comino, el anís, el hinojo... Tenían frutales, aunque en estos patios más de uno o dos árboles no eran factibles, porque no podían crecer en condiciones. Pero, normalmente, en algún caso, podía haber palmeras, sobre todo manzanos, perales, limoneros, naranjos, pero de los agrios, normalmente. Y plantas ornamentales, pero que también tenían su uso, como las rosas. Eran estéticas y se solvían poner en la parte próxima al salón, que era el espacio más enriquecido, pero después hacían agua de rosas y otras cosas, ¿no? O sea, se podían utilizar para otro elemento. Era todo muy pragmático, muy reutilizable. Y aquí tienen una imagen de cómo sería esa ciudad, esa Córdoba del siglo XII, y la ciudad de Andalucía, en general, del siglo XII, ¿no? Si metiéramos un dron en aquella época, en el siglo XII, si pasara el tiempo y lo pudiéramos ver, esa sería la visión de esas ciudades. Una ciudad con mucho verde, pero mucho verde interior, guardado dentro de los muros de estas viviendas. En el siglo XII, como digo, es una extensión. Muchos de los grandes palacios ya tienen jardines rehundidos todavía más profundos, ¿no? Como podemos ver en la casa de Sevilla, incluso en la casa del Palacio del Rey Lobo, de Iben Maldán y Murcia, etc. Es una extensión que se ve por doquier en todos los lugares, tanto palacios como viviendas de toda la andalucía. Pero en el siglo XIII, de repente, esos andenes tan estrechos que vemos en los laterales, empiezan a crecer. Se empiezan a hacer cada vez más anchos. La parte interior empieza a desaparecer, casi a convertirse en una especie de alcorque, y lo rehundido cada vez desaparece, progresivamente. Hasta llegar a casas como esta de Sillasa del siglo XIII a estar completamente enlosada de nuevo. ¿Qué le ha pasado aquí al jardín? ¿Por qué desaparece el jardín? Cuestiones estéticas, cuestiones climáticas, quizás. Probablemente sí. Realmente, la hipótesis que defiendo es que esos jardines rehundidos nacieron especialmente por cuestiones climáticas, y desaparecieron por cuestiones climáticas. Porque tengan en cuenta que el patio es lo más expuesto al clima. Está abierto y todo lo que ocurra le afecta más que cualquier otra dependencia de la casa. De hecho, las otras dependencias del siglo X hasta la conquista cristiana definitiva de Granada siguen iguales. El agua, el salón, las letrinas, todos esos elementos que ya están configurados en el 10 siguen iguales. Lo único que cambia es el patio. ¿Por qué? Porque el patio está expuesto a lo que pase meteorológicamente. Y eso, desde mi punto de vista, en la hipótesis que defiendo, ya la vez comentaré, está afectado por cambios climáticos que a veces no se han tenido en cuenta, pero que creo que para la historia, para comprender bien la historia y el pasado, son esenciales. ¿Qué ocurre? Ese patio que tenemos ahí realmente está muy bien adaptado a un clima muy cálido y sin lluvias, o con muy poca lluvia. ¿Por qué? Si está reundido, este es el nivel de la calle, el nivel de suelo. Esto está por debajo del nivel de suelo. Si tengo una vivienda así, realmente me adapto muy bien a un clima cálido y sin lluvias. ¿Por qué? Porque la vegetación que está aquí está más cerca del freático, alcanza más fácilmente la humedad, está más protegida de la luz solar, porque está más bajo, y por lo tanto le alcanza menos. Y además, a la casa le favorece también, porque al ser un suelo de tierra, con vegetación, refresca todas las habitaciones. Entonces, es un elemento muy adaptado a las condiciones de un clima cálido y sin lluvias. Sin embargo, un clima frío y con lluvias no se adapta bien a esto. Por la propia ley de la gravedad, si tengo este espacio y empieza a llover mucho, tengo un problema serio. Se me inunda. ¿Y cómo saco el agua de ahí? Es muy complicado y además hacerlo el tiempo suficiente como para que no se pudra la vegetación. Porque además, el agua lo que hace es salinizar la tierra y toda la vegetación que está ahí la perdemos rápido. No la podemos echar porque está por debajo del nivel del suelo. Por lo tanto, no se adapta. ¿Qué van haciendo? Ampliar los andenes, quitar el espacio reundido lo máximo posible y en momentos ya con mucha lluvia en unas condiciones muy complicadas meter, si se quiere, la vegetación pero con alcorques que están al nivel del suelo, no por debajo. Eso es lo importante. Y de hecho, esto tiene sentido en el periodo en que estamos. Esto es muy antiguo. Los estudios climatológicos se han hecho aunque normalmente no se han relacionado, ahora empiezan a hacerse desde los últimos años con la arqueología, con el estudio del pasado, etc. ¿Cómo afectaría esto a las ciudades, a las viviendas, etc. Y, precisamente, el llamado el periodo óptimo medieval o el periodo cálido medieval que, según muchos estudios incluso es más cálido que el calentamiento que estamos teniendo actualmente, ese periodo concreto se empieza sobre todo en el siglo X. y lleva a su momento cumbre en el siglo XII, con un problema serio. Bueno, de hecho, hay algunos trabajos que están relacionándolo con el problema de los almorávides. Cuando los almorávides empiezan a subir hacia el norte a conquistar espacios primero en Marruecos y después en el Andalus, es porque los oasis que ellos tenían en esas zonas desérticas se secan. y hay estudios, se secan, se han comprobado. Igual que se estudian los glaciales, se estudian otros elementos y se estudian las fuentes escritas que también dan información sobre esto. Entonces, sabemos que se está produciendo ya en el siglo X un calentamiento progresivo, ausencia de lluvias, temperaturas más altas, pero que en el siglo XII ya esto llega a un nivel extremo. Y, curiosamente, es cuando los gobiernos magrebíes llegan incluso al Andalus, conquistan a Andalus primero a Almorávides y después a Almorávides. Por ejemplo, hay algún trabajo muy interesante sobre esta relación. Y eso debió afectar a la vivienda. Si, evidentemente, vamos incrementando las temperaturas, tenemos que buscar sistemas que refresquen las casas. ¿Cómo buscamos, cómo luchamos contra este calentamiento? Vamos a adaptar el patio a esos climas. Si tenemos un patio totalmente enlosado, ese patio durante la noche va a refractar todo ese calor hacia la vivienda. Esas piedras de mármol, de granito, etcétera, que se utilizaban. Pero si tenemos todo refrescado con un suelo de tierra rehundido, más próximo al freático y con vegetación, llena de vegetación, eso refresca la casa. Pero igualmente, sabemos que a partir del siglo XIII, sobre todo segunda mitad del siglo XIII, empieza a iniciarse, y ya en principio del XIII, pero sobre todo lo que hay en principio del XIII son muchas lluvias. pero a partir del XIII empieza lo que se ha llamado como la pequeña edad de hielo. Eso lo he comentado el otro día con un compañero que decía, yo no sé cómo en el siglo XVII, XVIII iban con esos trajes tan llenos de todo, con varias capas y tal, estarían asfixiados y tal. No, no, realmente lo que había era otra climatología y hacía mucho más frío que lo que hace ahora. Entonces, ellos se adaptaban a sus vestimentas y sus viviendas a estos climas. Y realmente, justo con ese momento, con esa cuestión, vemos que los patios de las casas que se han ido excavando ya no son ajardinados y menos jardines rehundidos. Y si ustedes han ido, por ejemplo, a la Alhambra, podrán comprobar como la mayoría de los espacios son patios enlosados. No tenemos jardines y si los tenemos, no son rehundidos, son espacios muy amplios que están en otras cuestiones, ¿no? Y, realmente, eso fue una teoría que hubo durante mucho tiempo por el patio de los leones, la fuente de los leones que conocen ustedes que está en la Alhambra, que en época, bueno, los arquitectos románticos de XIX y tal, incluso recrearon jardines rehundidos, he digo, intentaron recrearlos como si fueran parterros y tal. Hoy sabemos, desde las intervenciones que se hicieron en el 2010-2012, que era imposible que tuvieran jardines rehundidos porque la Roca Madre está muy cerca, o sea, no le da espacio, pero es que, además, se comprobó y se documentaron las huellas de grandes losas, posiblemente de mármol, que habían sido expoliadas, pero que estaban conformando ese suelo. En ese caso, tenemos una fuente, y una fuente con leoncitos como en nuestro caso, pero esa fuente no alimentaba ningún jardín, ahí no había jardines, sino que tenían un suelo de mármol que, desde luego, calentaba bastante las habitaciones y estaba adaptado a otra cuestión climática. De hecho, hay un trabajo, un TFG, muy interesante, un arquitecto, Saiz Cantarero, que lo ha hecho en la Alhambra, donde incluso el patio de los leones que tienen aquí, es, curiosamente, dentro de la Alhambra la zona más cálida de todos. Está orientada, ventilada, de una forma que hace que sea el espacio más calentito de toda la Alhambra. Eso, unido al suelo de mármol, y la ausencia de la Alhambra está demostrando que está adaptándose a una época donde las condiciones son distintas, donde hace más frío y donde ríe más. De hecho, prácticamente, estos jardines rehundidos ya no volveremos a verlos, ya desaparecen. Las casas de patio se mantienen y el patio sigue siendo el centro de la vivienda, pero ya, las casas nazaríes, morisca, que conocemos, el patio siempre está al mismo nivel del resto de habitaciones y de la calle. Si acaso tienen alguna alberquita, que la tienen que entrar o algún parterre, pero no hay más cosas, ¿no? Y, incluso, si nos vamos a Marrakech, esta edad de hielo, yo creo que afectó bastante allí, porque esto es general, esto afecta a toda la población. Y en esa época, del siglo XVI, si ustedes han ido a Marrakech, Palacio del Badi, que es una maravilla, las viviendas que aparecen allí, sus patios, están totalmente enlosados. Y, además, con elementos ya para el desagüe de esa lluvia, adaptados a esas condiciones. Por lo tanto, esta imagen que le hemos traído aquí en esta ocasión, era una imagen que podemos ver exclusivamente en un tiempo muy concreto. Estos jardines, estas casas repletas de jardines, de esos pequeños jardines rehundidos, estarían llenando la Córdoba, estarían mitad y mitad de la Córdoba del siglo X, pero a partir del siglo XI, y, especialmente, en el siglo XII, prácticamente todos los barrios, todas las viviendas, tendrían imágenes muy parecidas a las que ven ustedes en la pantalla. Esos pequeños jardines rehundidos, gobernando la vivienda, y siendo, sobre todo, un recurso fundamental para adaptarse a una situación climatológica. Es la hipótesis que yo defiendo. En algunos casos, en Córdoba, los arrabales se abandonan antes de llegar al siglo XIII, pero en intramuros sí que hay viviendas donde vemos ya este tipo de uso. Está en la zona del Muro de la Misericordia, de una excavación que hizo Fernando Peco. Aquí está ya con bolos, con cantos rodados, rellenando todo el suelo. Tiene su pozo, porque, obviamente, necesitan agua igualmente. ¿Y qué ocurre con la vegetación? Con esa vegetación tan profusa, con todos esos elementos que ellos utilizaban. ¿Qué pasa con esos elementos? ¿Desaparecieron junto con los jardines rehundidos? Yo dudo mucho que eso ocurriera. La vegetación seguía estando. Lo que pasa es que la vegetación estaba de otra forma. Y es que en varias excavaciones se han documentado, incluso en el siglo XII, estos fragmentos que son macetas, básicamente macetas. En el siglo XII se utilizaba, y lo sabíamos con los geopónomos, con los tratados de agronomía, porque algunas plantas antes de crecer tenían que crecer en estos entornos de las macetas con mucha humedad para desarrollarse, y cuando ya estaban crecidas las trasplantaban al jardín. Estos restos son encontrados en jardines rehundidos del siglo XII. Pero es que, posteriormente, las macetas se mantienen y se utilizan, ¿no? Y ese fue, debió ser el sistema que utilizarían para seguir manteniendo parte de esta vegetación dentro de sus interiores, que ya estaban totalmente pavimentados. Y que podemos ver que llegan hasta nuestros días, ¿no? Los patios cordobeses, los patios cordobeses mantienen esto, pero con macetas llenándolo todo. Los muros, de los que no nos quedan normalmente en el estado casi nada, pero también los suelos, ¿no? Y que su sistema de riego, como bien sabemos, era distinto. Ya no necesitaban esas fuentes, ya no necesitaban esos juegos hidráulicos y, desde luego, no jugaban con estas bocas de fuentes tan pequeñitas o más importantes que hemos visto en este estudio. La situación cambia, el clima cambia y las casas se adaptan a situaciones nuevas y diferentes. La casa-patio sigue estando con concepto, pero ya el jardín rehundido, que fue algo muy específico de un par de siglos y especialmente del siglo XII, desaparece y hasta ahora no ha vuelto. Quizás, ahora que estamos en un cambio climático, deberíamos pensar, y los arquitectos, no sé si hay alguna en la sala, deberían pensar ya incluso en jugar con estos elementos porque en el siglo XII los sabían y funcionaban. Y ellos pudieron vivir sin aire acondicionado en unos entornos relativamente suaves, pese a que las temperaturas alcanzaban lo de hoy, incluso puede que más. Entonces, creo que puede ser un elemento interesante aprender a veces del pasado para aplicarlo al presente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Pues muchísimas gracias, muy interesante, porque, bueno, como ha acabado diciendo, efectivamente parece que aprendemos poco del pasado cuando tenemos ahí muchas soluciones, ahora que tenemos como los DS, que se llaman, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues hay muchas cosas que podemos aprender a través de la arqueología, así que, muchísimas gracias. Y yo, antes de que ustedes pregunten y antes de que se me olviden, ustedes pueden ver también en el sótano de este edificio una alberca, almohada, y verla exactamente como es, está pegado justamente a la fachada del edificio y lo ven en el sótano, como era esa alberca, porque aquí había una zona, una zona de casa. Y es muy interesante como van caminando a los patios y sobre todo esa parte de la zona norte, extramuros, de las casetas, porque, bueno, me estaba viendo y me estaba yo acordando, porque aunque pudiera parecer otra cosa, yo no nací aquí dentro, que parece que estoy en el museo desde siempre, sino que yo he excavado en Córdoba también y he excavado en excavación urgencia, en el Muro de la Misericordia, por ejemplo, también. Pero en la zona de Reyes Católicos yo excavé un solar donde efectivamente había un patio así, con sus andenes, con el pozo, con todo alrededor de Sillería el Pozo y lo que, ya no llegamos, porque muchas veces continúa debajo de la casa de al lado, no llegamos a ver exactamente ese reundimiento, pero sí, esto ya, y eso hace muchísimos más años, pues lo estaba recordando perfectamente la excavación de la calle Reyes Católicos. y bueno, creo que hay muchos elementos que él ha planteado que son interesantes. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre ellos, sobre las fuentes, los utilidades, las casas... John, no es ninguna pregunta, pero manifestarte mi fastidio porque el comentario que quería hacer es el que has hecho tú al final, es decir, la aplicación, la aplicación, Rafa, de tu preciosa charla a la arquitectura, cada vez está más de moda y esa aplicabilidad, si es que existe ese término, de la investigación, en este caso, de humanidades, de un historiador del arte, de un arqueólogo, en el mundo de la arquitectura para que una barbaridad de gasto energético que se daría con el aire acondicionado, pues se transforme en otra cosa, ¿no? ¿De dónde mi sugerencia, Rafa? Esto hay que moverlo, es decir, a través de algún artículo, a través... Seguramente ya se ha hecho. Hay escuelas también arquitectónicas que van en esa línea, ¿no? Que duda cabe. Pero en Córdoba no lo sé. Entonces, creo que hay que ir por ese camino, Rafa, y modestamente, si podemos llamar a alguna puerta e irnos a dar una charla al colegio de arquitectos, habría que hacerlo, es decir, sin ninguna duda, ¿no? Porque es que se está viendo, efectivamente, de qué manera la gente con esta serie de soluciones, hundiendo un poquito el terreno, es suficiente para alcanzar una temperatura vital, no como hoy día, nos ponemos en la calle y es una cosa rosa. Nada más que mi felicitación y mi deseo de que esto se aplique, efectivamente, ¿no? de la arquitectura. Muchas gracias, Pablo. Yo, realmente, creo que es que antes eran más inteligentes que nosotros. En el sentido de que eran mucho más sostenibles que nosotros. Yo ahora, de hecho, tengo un proyecto de innovación docente que empezó Rafa Cejudo y me metió en su momento y este año lo dirijo yo. Pero es un proyecto relacionado con patrimonio y ODS, precisamente. Y, además, bueno, jugamos con redes sociales también y es una historia muy compleja, ¿no? Pero es verdad que esto, como tal, no lo he introducido y deberíamos, como tú dices, hablar con los arquitectos para que lo entiendan. Hay una cosa que comentó en la introducción, Lola, sobre... Yo estuve en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, donde hay muchos arquitectos que trabajan al Andalus. Pero son arquitectos, ¿no? Como Almagro, Orihuela, todos sus discípulos Arrastra Pulido. Uno de ellos fue Javier García Pulido. De hecho, fue uno de los que ha empezado a trabajar desde hace años sobre la relación de las viviendas, sobre todo en las áreas, y la ventilación o el huevo con el, la calefacción con tal. Entonces, es muy interesante porque hay algunos... Los pocos arquitectos que están trabajando en esto normalmente están en Granada. De hecho, el trabajo que he comentado de la Alhambra es de Granada también. Son alumnos del TFG de Granada que están trabajando en esa línea. Y yo creo que es casi uno así. Pero nosotros en Córdoba deberíamos trabajar en esa línea y proponerla porque, además, nosotros tenemos posibilidades de seguir haciéndolo. Porque en Granada tiene muchas complicaciones, pero en Córdoba, que seguramente vaya a haber mucha urbanización y hay urbanización de casas muy bajas por la cuestión de la sierra y demás, podemos promocionar este tipo de cuestiones. Porque realmente son de lo más sostenible que pueda haber en el caso de una vivienda. Todo, construían todo, incluso las calles. Yo cuando veo granito en las calles y en las plazas... Es una barbaridad. Nunca ha habido granito. Es una barbaridad. Y, desde luego, no en estas épocas calurosas. En estas épocas nosotros sabemos las calles que tenían en Córdoba, que se han excavado, y las calles eran de apero y tierra, de grava, ¿no? Pero no eran calles que absorbían el calor, no lo expelían hacia el exterior. Ustedes, pónganse, toquen ahora cualquier, no sé, la plaza de las Cendillas, bañarse allí o cualquier sitio, pongan la mano en el suelo y durante diez segundos tienen quemadura de tercer grado seguramente, ¿no? Es algo que no está adaptado a este clima. Entonces, no solo las casas, yo creo que habría que ir dándole una visión al urbanismo general de otra forma y jugar con otras cuestiones. Incluso, yo lo critiqué una vez y fue un ingeniero creo el que me reclamó. Me hizo llamar la atención sobre eso. No, es que ahora construimos con muy buenos materiales. Digo, no. Estas casas tenían tapiales de tierra bastante gruesos que aislaban muy bien de la humedad pero también del calor. Realmente del calor. Las casas estaban todas encaladas hacia el exterior con mortero de cal, a veces, pero sobre todo cal apagada que era como se hace en los pueblos blancos de Cádiz y muchas zonas todavía tradicionales, ¿no? Y eso también era efectivo. El tener un patio en el centro es muy, muy efectivo para todas las casas independientemente ya si tiene vegetación o no. Y además, también es una cosa que pude ver en la tesis fue muy interesante porque prácticamente los balones todos están perfectamente orientados o al norte o al oeste. O sea, que no tuvieran más remedio o al norte o al oeste abiertos hacia el sur. Y eso, hoy vemos los edificios que se hacen, están en Córdoba orientados verdaderamente mal. porque eso hace que el gasto energético suba, que tengamos todo... Ellos lo tenían todo bien medido. Y yo me sorprendí sobre todo cuando vi eso. Digo, es que prácticamente no hay un sitio donde haya una casa que no tenga el salón bien orientado, que no tenga el salón bien ubicado. esas eran las más pobres que tenían condiciones, ¿no? Pero todo estaba bien racionalizado. Las calles estaban pensadas también para eso. ¿Podían poner granito y baldosas en las calles, en las plazas? Sí, pero no lo hacían. ¿Ponían piedras? Ponían si acaso piedras o gravas y tierra aprisionada. Pero no necesitaban más. Enhorabuena por esta expresión que nos ha dado usted que es una maravilla. Yo solamente no te estoy recordando una casa porque yo nací en una casa al lado de la Fuenseca. No sé si acuerdan ustedes de la Fuenseca que pertenece a Santa Marina. Era de mi bisabuelo, una casa grandísima con su patio, su jardín y todo. Pero después yo ya con mis amigos y todo eso viviendo ahí, todas las casas tenían una azotea. Y yo alguna vez decía, bueno, ¿y por qué le ponen esta azotea? Cuando llegaba el verano los que estábamos en el piso debajo de la azotea teníamos que ir a otro sitio porque daba mucho calor. Y sin embargo, mis tíos, curiosamente, cuando llegaba el verano en el piso hacía mucho frío, o sea, hacía mucho calor y se subían a la azotea a dormir. Y esas azoteas yo ya no las veo que se estén haciendo las casas nuevas, ¿no? No sé si eso era malo o no sé lo que era, pero eran... Las viviendas que sabemos de aquí la mayoría, por lo menos en época islámica, lo que tenían eran tejados de tejas a dos aguas o a un agua y normalmente vertiendo hacia el patio en la mayoría de los casos. Y bueno, lo que hemos encontrado son los derrumbes. O sea, se encuentra cuando se excava, normalmente pegado al suelo está el derrumbe de tejas y después el derrumbe de los mudos que el proceso no suele caer. y eso sí lo hemos documentado. Y por las fuentes sabemos que, sobre todo en las zonas de la amurallada, de la Medina, en las zonas donde, digamos, la presión demográfica era mayor, en esas zonas sí que había varias plantas altas, por lo menos algunas. Y eso lo había, y de hecho, incluso en el Zaguán, encima del Zaguán, que es la entrada a la vivienda, a veces tenían lo que se denominaba como la masuilla, que era una especie de planta alta que alquilaban. En muchas ocasiones lo alquilaban. porque, claro, era la zona también donde venían más gente, donde venían más gente de fuera y estaba aislada el resto de la vivienda. Pero, por ejemplo, de la Granada Nazarí y ya de Pocamorís y demás también, se sabe que existe, que tenía incluso la utilización de dos plantas altas, la de arriba, todo ya también rematado con un tejado de tejas, y la planta alta era una zona, un salón, que normalmente utilizaban para el invierno, para el verano, por estar más aislados. Lo de dormir, eso ya no lo sé si lo utilizaban la de arriba, porque a lo mejor le llega más el aire, posiblemente. Pero para el resto, eso sí se sabe, que para la mar, si tenían dos plantas, la de abajo, el salón de abajo, era el salón de verano, y el de invierno era el de arriba porque tenía más insolación, le llegaba más el sol, se calentaba mejor. lo que se hacía en la azoteada, en la casa, era para tender la ropa, entonces no había como ahora, que se tiende la ropa de otra forma y tal, y no recuerdo que allí se tendía ropa, éramos muchos los que vivíamos en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay un cuadro de Rembrandt que se titula Niños patinando en el puerto de Rotterdam. Hoy sería imposible eso. Entonces, cuando vi ese cuadro, me acordé de un libro que yo leí de niño, Robinson Crusoe, donde el personaje tuvo que atravesar el sistema central y decía que la nieve llegaba hasta la panza de los caballos. Yo sé que allí nieva, pero tanto como parece un toro, y casualmente coincide con la fecha del libro que decía, coincidía con la época de Rembrandt también. O sea, que coincidió una mini glaciación. Eso está constatado y vamos, hay muchísimas fuentes. No tanto en época medieval no se ha estudiado tanto las llamadas pequeñas de los reyeros. Hay muchísimas fuentes, hay muchísima información. del Támesis también, el Hado. Bueno, había muchas... Y realmente, también hay alguna fuente muy interesante de época medieval del periodo óptimo, donde, por ejemplo, en Reino Unido se vio que las temperaturas subieron tanto que se permitieron incluso a crear, a cultivar vino y hacer vino. Y eso que para ellos era complicado por la climatología. Pero en aquella época hubo un periodo en el que pudieron hacerlo. y fue porque a ellos les favoreció, claro, la clima. Bueno, siempre favoreció. Hay otro, algún artículo que tengo por ahí dando vueltas, que espero que se ha publicado no muy tarde, donde comento incluso que ese calentamiento vino bien. Y vino bien a Córdoba y vino muy bien a Andalus. De hecho, Chris Wiccan lo comenta también, muy sutilmente, pero no se mete tanto en el ámbito de Andalusí, pero comenta que incluso lo que hizo, digamos que la hidráulica, los sistemas hidráulicos, el trabajo hidráulico en el Andalus se incrementa especialmente en el siglo X. Ya lo llevan trabajando desde el IX, pero en el siglo X es tremendo. Y las grandes ciudades no solo de Andalus, sino del Mediterráneo, le ocurre a Marrakech o le ocurre a Palermo, por ejemplo, en Sicilia, están llenas de conducciones de agua que lo que hacen es surtir a esos espacios que normalmente son de regadío y son elementos que vienen de fuera, que nunca se habían podido cultivar aquí, pero que ahora se pueden porque el clima es caliente y agua tiene, que es una de las cosas que benefició a Córdoba, por cierto. Ahora, no, pero sigue habiendo. Siempre incluso cuando hay calor, Córdoba tiene en la zona de la falda de la sierra una gran cantidad de manantiales, de agua subterránea que se desvían desde allí y podían nutrir toda la ciudad. La tierra de Córdoba es muy fértil también, la vela es muy fértil y eso unido a un calor concreto que permite las heladas son peores que el calor. El calor para la mayoría de los elementos son buenos. Pero si además tenemos agua y en abundancia a través de esas conducciones que empiezan a trabajar por doquier, pues tenemos unas condiciones óptimas para que genere, 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 agricultura que en aquella época era oro verde realmente, ¿no? Toda la producción de elementos además exóticos que alcanzaban un valor tremendo en el mercado era importantísimo. Y en ese caso yo creo que a Córdoba y al Califato de Córdoba le benefició también mucho ese cambio climático en el sentido de que pudieron, a través de la estructura hidráulica, producir como pocos centros en el mundo en aquella época. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues a ver si, como habéis planteado, si se hace caso, hacemos todos caso a los, a los que conocemos desde antiguo, porque ya no se trata solamente de los jardines, de las casas, tal, como tú bien hablas del agua, yo he visto, y todos hemos visto hacer el, el túnel del ave, y hemos visto cómo se han cortado todos los manantiales, que ya no llega, ya no llega ese agua directamente a esta parte de la ciudad, con lo cual, aquí también vamos teniendo un problema. Y no solamente eso, hubo una época cuando estábamos en la Comisión de Patrimonio que siempre planteábamos que dentro del casco histórico cuando, por supuesto, hay que ir reponiendo las casas, ¿no? Pero que se mantuviera el patio, pero no solamente el patio como ahora está enlosado con un, eh, aparcamiento debajo, porque entonces no está respirando la casa, si tiene, si tiene un sótano debajo, sino que realmente en el plan especial casco histórico, y eso no, no se cumplió, las zonas de patio fueran sobre tierra, y que los aparcamientos fueran debajo de las casas, porque si no, no respiran, creo, no respira la, la casa, y no tiene ese, ese intercambio como, como bien nos ha contado en las casas antiguas. Y hemos perdido una oportunidad en la reposición de, de estas casas en el casco histórico, porque, que evidentemente hace falta aparcamiento, pero se pueden buscar otras, otras soluciones, así que, a ver si, si, bueno, con estos estudios podemos ir, poco a poco también dando otra visión de lo que puede ser nuestra ciudad del futuro adaptado a las necesidades. si tienen alguna pregunta más, si no, vamos a irnos otra vez al calor, y nada, recordarles que, bueno, que aunque he dicho que es la última, efectivamente, la última pieza del mes, la última, como se dice en Córdoba, siempre es la penúltima, pero vamos, de este curso, sí comentarles que el martes, a las 8 de la tarde, tenemos una conferencia, por si les interesa, de los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sobre la restauración de los dos efebos de Pedro Abad, que fueron recuperados por la policía, y bueno, y forman parte de la colección de este museo. Efebos, figuras de bronce, impresionantes, de las cuales, existen 7 nada más en el mundo, de las que conozcamos, que no estén en colecciones privadas, claro, y dos de ellas son, tenemos la suerte de tenerlas aquí en Córdoba, así que bueno, están invitados también a esa conferencia el próximo martes. Muchísimas gracias a todos y...